Los comerciantes del sector de la carrera 11 calle 13 de nuevo manifiestan preocupación permanente por el vertimiento de agua sobre la vía carreteable, así lo volvieron a plantear los afectados. Hay un desagüe aquí en la parte del pasaje y frente al almacén Luclar también hay y lleva tiempo ahí esas aguas fétidas, o sea, olorosas y se ha llamado Acuazán y vinieron y arreglaron y volvió y quedó en las mismas porque hicieron una conexión ahí en la parte de la mitad frente al almacén y volvió y quedó en las mismas porque sigue ese desagüe. La ciudadana insiste que la emanación de agua lleva varios meses. Desde tiempo atrás, hace mucho tiempo, como un año, dijo el señor frente también de Don Luis, el del otro almacén. Otro comerciante del área manifiesta que el problema ya es prolongado. Se dañó esa cantarilla y ya hace como tres meses está saliendo agua ahí en la calle y no han venido a arreglar en Aguazán nada, entonces es como un caño tal vez porque el agua es fétida. La solicitud permanente es el arreglo al daño para no seguir soportando la situación. Pues que hagan el favor y vengan y localicen bien dónde es el daño, porque de todas maneras eso es maluco ahí, ¿no? Para la gente que entra al almacén, para todas estas partes de los almacenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!